Contento de estar acá con todos los muchachos, como siempre agradecido. Ya hace dos meses igual que estaba abajo que le había pedido permiso para entrenar. Y bueno, ahora subí con todo el plantel. ¿Con el objetivo de qué? No, de estar nomás ahora, por el momento de estar y ver si se puede arreglar bien y si no seguir entrenando para esperar que me salga algo. Saber que entrenar en un grupo siempre es mejor y bueno, como te dije, primero que nada agradecer a todo el mundo y a Luis que me dio la oportunidad, tenía el profe que me trató muy bien y a los muchachos de abajo, el profe Mauricio, el Teca y todos los que me dio una mano ahora que empezamos. Te mantiene activo, eso es lo importante para no perder fútbol, ritmo físico, pero ¿te ilusionás con volver a Danubio o que tu carrera siga en otro lado? Sí, no, no, la ilusión es quedarme. Después hay que ver muchos jugadores, el plantel. Tengo un plantel muy bueno, pero la ilusión de uno es quedarse y bueno, esperar de que se resuelva algo y ver que es lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!